Bueno y ahora con la boca abierta, tal y como nos ha dejado Juan, nos vamos a ver a Max Maven, que ya tiene preparada su privilegiada mente para hacer unos juegos psicológicos. ¿Sabes qué dijo el gran Orson Welle de Max? Pues no sé, le diría lo mismo que yo le dije cuando lo he visto en el camerino. ¡Qué bien maquillado estás! No, dijo, ¡qué gran mentalista iris, Max! Pero se lo diría en inglés, supongo. Bueno, no, porque yo es que ya lo he visto traducido y por eso no me entiendes lo que te estoy diciendo. Vale, nosotros lo vamos a ver ahora en nuestro teatro y también traducido. ¡Max Maven! ¿Estás ocupada? Uno, please, sit down. Uno, please, sit down. Uno, please, sit down. Uno, please, sit down. Cuando dé las palmadas, cada uno de los tres se levanta y se cambia a una posición distinta. Los tres se pueden cambiar. Uno, dos, tres. Oh, very nice. Bueno. Just one. Second part. Tres sobres. Can you mix them, please? ¿Puedes mezclarlos, por favor? Very good. I like his technique. Please mix. Mix. Nice. Okay. Bueno. Bueno. Okay. Again. It's all right. All right. I will use the order that he has taken to shuffle. I cannot be more fair than this. One. I will make it more clear. Two. Three. Again, I will clap my hands. De nuevo, va a dar una palmada. When I clap, you must take from the envelope what is inside and show it to the audience. Uno, dos, tres. Ya. Abrir. Mostrar. I will explain. Voy a explicar. Stand up. De pie, por favor. Stand up. And stand behind your chair. Podéis pasar detrás de la silla. And hold your design in your left hand. Coger el dibujo en la mano izquierda. And now, when I clap, you must reach down and take the number card with your right hand. Con la otra mano, con la mano derecha, cuando el de una palmada mostráis. No, no. Cuando di una palmada, coges el número de la silla. Con la mano derecha. Okay? Uno, dos, tres. Dale la vuelta al número. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!